yo estoy aburrida y ya casi viene el día de reyes y santa cruz se acerca por aquí y eso que ya navidad está pasando, ese santa cruz es demasiado tacaño si ese santa cruz es demasiado tacaño porque yo todos los días lo veo abajo del aibolito de mi casa y nunca llega ay caramba si parece que ese santa cruz tiene hambre hambre, ese santa cruz es demasiado tacaño porque yo nunca lo he visto a él yo me lo veo por los muñequitos y por la televisión y ya wow oye ahora me arremató la muñequita en la televisión era un mismo ñamuy wey cállese cállense que yo me estoy aburriendo más que yo estoy hablando ahí benefit me llegó una idea que idea vamos a comprar el bolito navideño para explotar cállense esto es lo que estamos aburriendo vamos a hacer con unos chismos ahí es que no te pegas el esto porque va a comprar el bolito para explotarlo ¡Tiro! 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 Es que no tengo cuartos ¡Y yo! Yo le voy a quitar el dinero al chino Vamos, yo lo vi anoche Pero si tu lo viste, habla rápido ¿Por qué necesitamos ese dinero? ¿O no es así? ¡Sí! Ok, síganme ¡Tiro! 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 ¡Espérense! ¡Espérense! ¡Yo me voy a beber porque yo creo que mi papá me está llamando! ¡Me voy! Ese fuego que le tiene a los juegos navideños ¡Darling! Así no A los fuegos artificiales ¡Vámonos! 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 Bueno muchachos ¡Vámonos! Miren, para que ustedes vean como se explota un fuego artificial ¡Vámonos! ¡Pero! ¡Y este hilo! ¡Estamos 31 de diciembre ya! ¡Es cañonazo! ¡Vámonos! ¡No tienes que ir payaso! ¡Que tú sabes que fui yo que te di! Oye, yo pasando que era que estamos a 31 y yo buscando el cañonazo ¡Bueno que el cañonazo está allí! ¡El cañonazo de la galleta que te di yo! ¿Y me da otra? Sí ¿Y qué le pasa a ustedes? ¿De qué le pasa? Dame dinero que yo quiero comprar el fuego artificial Yo se lo puedo dar pero con una escondición ¡Vámonos! ¡Qué noticia! Sí, me dejan explotarlo, yo se lo voy a dar Sí, está bien Perdón, me dejan ¿Dónde vas a estar ustedes? Eh, en el frenadero, para allá Ah, pues también para allá Miren, 100 pesos, comprenlo de los que suben para arriba ¿Verdad que se indique? ¡Oh! ¡Así! De esto, tienes que comprarlo ya Dale, es que hay más grande ¡Yo! Soy yo Dale, me compran los que suben para arriba o me esperan allá ¡Está bien, está bien! ¿Te esperamos allá? ¡Vámonos! No, no te lo hay más ¡Mira! ¡Mira! ¡Vámonos! Te voy a despertar con otro fuego Ok, Dale, yo no me voy a dormir ¡No! Yo no me voy a dormir ¡Ay, caramba! Eso es lo que ellos creen que yo me voy a dormir Tan feo si creen que yo me voy a dormir Pero feo para la foto, güey ¡Ah! ¡Ah! Estaba durmiendo ¿Viste? ¿Qué te dije? Era fingiendo que yo estaba mi niña ¡Camine, camine! Fingiendo durmiendo ¡Vamos! Yo voy a comprar artificiales fuego Voy a comprar artificiales fuego Voy a comprar artificiales fuego ¡Mmm! ¡Qué rico! Saben Voy a hacer una sopa de zapote con ellos Y me voy a poner uno aquí Y uno que vaya así ¡Piu! ¡Pam! Y ahorita viene mi papá y me da una golpea Y está ahí volando ¡Déjame llegar! ¡Wow, Chino! ¡Qué felino se está haciendo! ¡Claro! Porque yo le dije que iba a comprar todos los tiros Aquí están Eso no es tiro Eso es fuego artificiales ¿De qué fuego artificiales? Eso es artificiales de fuego ¿Voy a ver lo que vamos a hacer? Depense, nos voy a aprender uno a uno ¿Ustedes querían ver fuego de navidad? ¿Tiro de navidad? ¿Ustedes querían ver? ¡Fuego de... Es que diga! ¡Fuego de tiro de navidad! ¡Tiro navideño! ¿Artificiales? ¡Fuego de tiro de navidad! ¡Vamos allá! ¡Número! ¡Wow! ¡Número! ¡Wow! vamos con los números 2 ay si, el primero es pronto uno, después uno y después tres ay si te digo que lo podemos hacer son dos uno ahí y el otro aquí vamos a esto y el otro ahora vamos con el reytero el reytero el reytero mira mira ay colomba vamos a esto vamos a esto mira, estos tres vamos a esto para ahora faltan de dos, de dos, de dos vamos a esto uno mío vamos a esto, agarra ahí dame uno ahí estos tres juntos? si los tres juntos vamos a esto, a ver si puedo prender los tres juntos si se puede atiendan están listos chicos? si capitán que estamos listos no los escucho si capitán que estamos listos hay una piña debajo del mar vamos a esto echen para atrás para atrás no los escuchamos locos lagüen Muy bien, porque yo te voy agarrando los tiros para comprar los tiros. Muy bien, porque mañana yo te voy a pedir dinero para comprarlos. Ok, vamos a comprar de los otros mañana. ¿De cuáles? Así que vamos a esto. ¿Pero te costan tres veces? Creo que sí. Vamos a esto. ¡Pam! 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 Yo lo quiero hacer en mi mano, ¿sí? Yo quiero que lo sea fuera. Se puede, mira, para tenerlo así. Vamos a esto, ven. Ponte aquí, que vamos para allá. Se va bien el 3D. 1, 2, no, va para arriba. Desde aquí grande, desde ahí. Y cuando te tiran un chipita, quédate ahí. ¿Están listos chicos? Sí, estamos listos. ¡No explotó! ¡Venga, corra! Yo estoy muy feliz. ¿Estás feliz? Y mañana te voy a pedir más dinero para comprarlo. ¡Venga! Mucho chip. Lo trajo, lo trajo, lo trajo. ¡Eso! Y el último es el 6D. El último es el 1D. Vamos a esto. El que más disfruta. Vamos a esto, aquí. Imagina que no es fruta el último, chico. Vamos a esto. El mapa. ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? ¡Banilo! Bueno. Bueno, lo tiene, lo tiene. A ver si me da. ¿Dónde está? ¿Está ahí? Papá, yo voy a subir también. ¡Dame allá! Ven, se pedió eso. Vamos allá. ¿Cómo está haciendo? ¡Muy feliz! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, mis amores!